Tú eres especial, está lento del bloque, y a nena como tú por ahí, no se ve nada Tan chula y tan sexy, me pone mal, es que me vuelves crazy, no sé cómo estás Y es que tú eres sensacional, fuera de lo normal, me pone a pensar Y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve Y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve Mami te ves fenomenal, y eso nadie lo puede negar, es que diga lo contrario, conmigo tiene que bregar Si de mí tienes control total, tan chula y tan sexy, tú no puedes ser real Está brutal, ese pai tuyo y tu mai, hablan mal de mí, conmigo no se quieren llevar Yo no sé lo que le pasa, si total, si algún día te veo, pues ni madre no te vuelven a encontrar Me supone la visita y rápido me vuelvo mal, me traigo el palo de tu casa, simplemente pa' escalar Si tu pai me pilla entrando, la puedo pagar mi cara, pero como dice el parro, vamos a hacer cositas raras Y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve Es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como tú ya no se ve, y es que nenas como Chula y sexy como tú, no es ninguna, atentamente gemo, si quieres te regalo la luna. Y hay un chorrebo, tratando de tirármelo en la terapia, que se creen que van a ganar, pero pa' que te enteres de mí y nada más. Y hay un chorrebo, tratando de tirármelo en la terapia, que se creen que van a ganar, pero pa' que te enteres de mí y nada más. Chula y tan sexy, me ponen mal, es que me vuelves crazy, no sé cómo estás. Y es que tú eres sensacional, fuera de lo normal, me pone a pensar. Y es que nenas como tú ya no se ven. Y es que nenas como tú ya no se ven. Y es que nenas como tú ya no se ven. Y es que nenas como tú ya no se ven. ¡Ay ay 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 pay ay 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 Cati Record, oye, muñequita, Fredo, los Mutantes Cartoons, el Cati Redo, Alex Garkola, y en la pista, Super J, Dile Coco, que los Mutantes, lo que a la nena le gusta, obligado, un malapauta, High Class Family, Ustedes suenan, pero fue el Sevillete, Plop Plop. Gracias por ver el video.